... Hola, muy buenas noches Juan Pedro. Buenas noches Aitor. Bueno, vamos a dar comienzo a una velada mixta de Goseo y Kimbosing... ...donde actuarán unos púgiles de gran nivel aquí en Canarias... ...y también conocidos en la península. Sí, bien, bueno, recordamos que esta velada se celebra en el pabellón de Deportes de Granadías de Abona... ...hoy sábado, día 2 de junio. Comenzaremos con el primer combate de boceo amateur entre Alessander Cabrera del Star Gym... ...y Eray Fuentes de la Escuela de Boceo de La Guancha, entrenada por Pedrito. ¿Qué puedes decirnos de Alessander? Bueno, pues, bueno, bueno, aquí lo están presentando. Alessander es un chaval que la verdad que es muy joven, creo que tiene ahora actualmente 18 años. Es un chico en el que está haciendo, pues, este, varios deportes, en la modalidad de Kimboxing y boceo... ...y, bueno, lleva un tiempito, unos seis meses que no, pues, problemas no personales, sino, bueno, están los estudios y demás... ...y después de tanto tiempo, pues, creo que nos va a dar un buen espectáculo. La verdad que en boceo siempre se ha caracterizado por hacer los cuatro saltos a un nivel muy alto de ritmo. La verdad que sí, que Alessander lo que tiene es un chaval que tiene mucha proyección, es un chaval que le gusta mucho medirse su fuerza... ...porque es de, digamos, de lo que... De los que le gusta pegarse, la verdad que nunca ha rechazado un combate de boceo con ningún rival. En su tercer combate de boceo recordamos que peleó con Castillejo, un chico que ha sido campeón de España casi cinco años seguidos en la categoría amateur... ...y su entrenador ni él nos dijeron que no, no pusieron problemas para esa pelea. Y aguantó los cuatro saltos y bastante disputado el combate, que el chico se quedó sorprendido por haber tenido nada más que tres combates su rival. Bueno, yo he tenido, sí, la oportunidad de hablar con él un día antes a la pelea y me dice que está muy motivado, que tiene muchas ganas de hacer este combate... ...que lleva mucho tiempo sin subirse a un ring y, bueno, que ha estado entrenando, que está muy bien, que ha preparado este combate con pesas y todo... ...que se ve muy fuerte y que tiene muchas ganas de dar un buen espectáculo. Ah, él siempre está bien entrenado y esta vez me parece que está entrenando al mismo nivel que Seven Sweet también, por las mañanas, por la tarde, todo el día entrenando... ...y la verdad que de entrenamiento va a estar sobrado. Sí, yo pienso que sí, pienso que esta noche nos va a dar un buen espectáculo. Bueno, vamos a dar comienzo ya al primer combate, que se ha arbitrado por el señor Ángel Morín. Comienza el primer combate. Vemos cómo se tantean los dos peleadores. Sí, tenemos que recordar que tenemos que tener cuidado siempre, sobre todo en el primer asalto, que... Siempre está más frío, siempre los golpes van a hacer más daño. Claro, aquí tenemos la ventaja de que es una pelea amateur y que, bueno, un poco les cubre, pues, el casco, ¿no? El casco y los guantes, son unos guantes como... Un poco más pesados, digamos. Sí, para que el impacto no sea tan duro. Bueno, ahí vemos que los dos, vemos que este chaval Geray es un poco más alto que Alessander y le está manteniendo... Está trabajando en la distancia. Sí, está trabajando en la distancia. Alessander, pues, ahí se ve un poco, se está viendo un poco, pues, que no... No sabe cómo entrarle. Sí, no le termina de llegar, está cogiendo una buena distancia este chaval Geray y, bueno, ahora Alessander ha conectado unos buenos golpes. Vemos cómo entra siempre con tres manos Geray. Sí, vemos ahí que le bascula, ahí muy bien Alessander otra vez. Me está gustando bastante Geray porque siempre da el paso atrás para dejar colgado a Alessander. Sí, la verdad que le está cogiendo una buena distancia. Ahí vemos a Alessander cómo tira esa mano izquierda-derecha que a veces arriesga mucho uno. Sí, es una mano que te puede encontrar con una contra fácilmente. Bueno, muy bien Alessander. Bueno, Geray nos estamos sorprendiendo porque no esperábamos... La verdad que sí, que no se lo... No se lo trae así. No se lo está poniendo nada fácil a Alessander, le está costando entrarle, le está manteniendo muy bien la distancia. Ahí vemos a, bueno, un buen resto de izquierda de Alessander sobre Geray. Y como que los dos púgiles están intentando bocear, no hacer una pelea callejera, sino... Sí, no, la verdad que están haciendo, sí. Alessander, pues, parece que ha salido más, como leyendo más, estudiando más el combate y no ha salido, pues, como de otras maneras. Sí, a veces sale mucho al palo. Ahí está conectándole muy buena mano ahí, muy bien. Vemos que se traban en la esquina los dos boceadores. Ahí vemos a Geray con ese calzón blanco un poco ortodoxo de los años de... Sí, la verdad que tiene pinta de boceador antiguo. Sí, de pinta de boceador antiguo, pero lo veo muy bien. No, y se le nota bien preparado también. Sí, final del primer asalto. Yo, de momento, no me decanto por ninguno. Yo tampoco, lo veo muy igualado este asalto. Sí, en un asalto, sí, que no... No sabemos cuál puede ser el vencedor de este asalto. Exacto. Vemos al entrenador de Geray, Pedrito. Fue boceador, también estuvo en la selección española. Quedó campeón de España en el año 99, si no recuerdo mal. Era un boceador que lo daba todo encima de Riz. La verdad que se ha pegado con los mejorcitos de España y la preparación... Era increíble. Lástima que no ha tenido la suerte de otra gente. La verdad, tuvo una lesión en la mano, estuvo dos años parado. Después empezó a bocear otra vez, pero lo dejó. La gente comentaba que si Geray hace el combate como es su entrenador... Hombre, si hiciera el combate igual que su entrenadora... Le iba a dar mucha guerra a Alexander, ¿no? Y lo vemos. Bueno, comienza el segundo asalto. Ahí sigue tanteándolo. Te fijas un detalle. Alexander va muy bien con el recto y siempre con la mano derecha pegada al mentón. O sea, no es el típico boxeador que se le olvida. Bueno, ahí la ha bajado un poco, pero siempre lleva la mano alta. Y es una guardia muy buena. Le caracteriza de que... Y nunca da un paso atrás, sí. Va llevando la iniciativa del combate, él. Bueno, muy buena conexión que le ha hecho Geray ahora sobre el cuerpo de Alexander. Y el ahí está puntuando bastante porque cuando camina hacia atrás sigue metiendo manos. Y esas manos puntúan en el boceo amateur. Bueno, vemos que a Alexander se le está complicando un poco el poderle entrar. Vemos que Geray es mucho más alto que él y le está manteniendo la distancia. Que es la pelea que le interesa hacer porque por las condiciones físicas que sabemos de Alexander... Bueno, ahí la ha conectado... Bueno, 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 ¿qué manos le ha entrado? Manos muy claras están entrando ahora. Bien. Bueno, Alexander lo está haciendo muy bien. Está basculando. Muy bien ahora Alexander. Ahora sí lo ha pillado bien. Ahora sí lo ha pillado una buena serie. Alexander va a tener un poco que cuidarse, un poco más la distancia porque le están llegando muchas manos. Vemos que son manos que no pueden hacer daño, pero que están puntuando. Pero que están puntuando. Como tú bien dices, sí. Bueno, él está llegando muy bien también. Alexander se ve confiado de... Sí, bueno, ahora le acaba de llegar una mano muy clara. Le acaba de llegar una mano muy clara. La primera cuenta de protección. Bueno, parece que Geray no se lo toma muy bien. Se suele pasar siempre cuando estás en una cuenta de protección. Pero bueno... Recordar que las cuentas de protección no quitan puntos, sino son para la seguridad del boceador. Y más cuando es un combate amateur, ¿no? Un combate de boceo amateur. Bueno, ahora le acaba de llegar una mano... Otra mano parecida. A Alexander, sí, casi igual que la que le ha metido Alexander a él. Y bueno, estamos viendo un combate, pues la verdad que... Ha disputado, la verdad para ser de boceo amateur están... Para ser una batera está haciendo así un... Un buen ritmo de pelea. Y muy técnicos además, ¿eh? Ahí está Alexander amagándola ahí. Y está planteándola con la izquierda para... Exacto. Ahí se ha salido muy bien. Tenía... Muy bien Alexander. Bueno, lo ha pillado, lo ha pillado con dos manos muy fuertes. Con dos manos de izquierda. Cambiado de guardia. Muy bien Alexander. Muy bien Alexander. Geray muy bien. Se ha agarrado a él. Ha pegado el cuerpo para que no tenga posibilidades Alexander de hacerle ningún daño. Ahí lo ha vuelto a llegar. Lo ha vuelto a cazar. Están entrando manos claras ahora de Alexander. Otra vez parece que Alexander, bueno, yo ahora me decampo un poco por esto. Ahora hasta salto se lo doy a Alexander. A Alexander porque ha tirado los golpes más claros y parece que esta vez... Los últimos 30 segundos han sido de él prácticamente. Sí, además vemos a Geray que se ha cansado mucho más. Yo veo a Alexander mucho más entero. Sí, a Alexander se le ve fresco. Ahí vemos a su entrenador Manolo dándole las instrucciones. Me imagino que ahora le dirá que apreste un poco más porque... Ahí se le notaba un poquito cansado ya. De alguna manera, pues a lo mejor Manolo pudo haberse decantado en el primer asalto para las cartulinas a favor de Geray y ahora pues... Está salto ya ha igualado la pelea. Ha igualado un poco la pelea, por lo menos así lo veo yo. Y partando de asalto todavía, pero ya que se tiene que decir el combate. Así que Manolo le habrá dicho, pierdele el respeto y a por él. Bueno, ahí hemos visto que ha salido muy fuerte. Sigue Alexander a por él. Se ve que ya quiere acabar el combate. Bueno, está basculando. Está buscándole, está buscando a Alexander. Lo está estudiando, está buscando, está intentando entrar en la corta. Ahí le ha tirado un recto de derecha muy bonito. Está intentando, pues eso, está buscando un golpe. Está peleando sobre él, le está presionando. Vemos cómo Geray se le nota un poco el cansancio. A Geray le ha hecho media a esos golpes que le han llegado porque lo ha destruido, le ha dejado con muy poco fondo físico y ya no está pensando igual que en el primer asalto. Se está yendo mucho con las manos. Sí, sí, sí. Lo que un poco perdido. Bueno, ahí Alexander está haciendo, bueno, mucha presión. Bueno, Geray se agarra. Se le nota con la boca abierta, como que está pasándolo un poco mal y se está como quejando de algo en la espalda, ¿no? Bueno, qué gancho, qué crochet de izquierda acaba de conectarle a Alexander. La verdad que se le ve muy fuerte. Es verdad lo que Alexander, bueno, qué dos manos. Bueno, bueno, está pegando bastante abajo. Creo que le van a hacer una cuenta de protección, no. Le lleva al árbitro para que... Está muy cansado a Geray, creo que se ha acabado. Bueno, se ha acabado el combate. El combate ha sido superior al preparador de Geray. Bueno, muy bien por el preparador de Geray. Se da cuenta de que su buceador estaba disponible y no podía seguir. No vale la pena de que llegue... O sea, aguantar un asalto más para que llegue una mano que no tiene que llegar, no vale la pena. Bien me comentaba Alexander de que tenía muchas ganas y lo ha demostrado. No, Alexander le gusta a los dos dar espectáculos. O sea que, bueno, son chavales que nos van a dar mucho que ver y que hablar. Son chavales que son muy jóvenes, están empezando. Sí, son dos chicos que no llevan entre los dos ni diez combates a mater, me parece. Personalmente tengo muchas ganas de ver a Alexander en el kickboxing porque da mucho, mucho espectáculo también. Tanto más que en el boceo. Sí, la verdad que es un chico que en todo lo que pelea lo da todo y deja a la gente contenta. A mí la verdad que me gusta verlo pelear en kickboxing y en boceo porque da mucho espectáculo. Da mucho espectáculo, sí. Pues nada, hemos tenido a un Alexander después de un regreso con muchas ganas. Y la sorpresa de su rival que no esperábamos que tuviera ese nivel. Lástima del fondo y de la lesión que parece que tiene en la pala. Yo la verdad que no lo conozco muy bien a Geray. Bueno, ahí vemos que ha levantado la mano por su prioridad a Alexander. Y no lo conozco muy bien a lo que te comentaba a Geray.